Fue una doctora la que abrió la polémica al recomendar en una red social tomar paracetamol para dolores emocionales. Y asegura que hay estudios científicos que respaldan el efecto. Aquí conocemos su explicación y también la opinión de otros médicos al respecto. Fue puesto a la venta por primera vez en 1955 en Estados Unidos. Es un fármaco con propiedades analgésicas. En Chile es el medicamento más vendido. Es utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor. Pero el paracetamol sirve solo para tratar dolencias físicas. Esta mañana tomé uno. ¿Y para qué lo utilizó? Para dolores de la espalda a veces, todo el asunto. ¿Y qué pensarías si yo le digo que este fármaco podría servir para dolores emocionales, como por ejemplo pena de amor? No estoy seguro. Y es que Eduardo no es el único escéptico ante la pregunta. ¿Podría el paracetamol ser efectivo para dolores emocionales? Según esta doctora chilena, sí lo es. Así lo compartió en sus redes sociales. Si te acaban de partir el corazón o si tienes un dolor horroroso en el alma, te voy a pasar un dato médico maravilloso. El dolor de alma también se alivia con paracetamol. Publicación que generó debate que la doctora Sofía Vera, especialista en educación y medicina emocional, nos aclaró. Cuando la pena satura a la red neuronal, cuando el proceso que es el sentir, se entorpeza a nivel químico, a nivel físico, duele. Y es el mismo dolor, que yo lo explico en los tips, que si te fracturas la muñeca. Por eso podría ser tratado con un analgésico como el paracetamol. Una premisa que no es nueva. En Estados Unidos, distintas universidades han investigado el efecto de este fármaco en personas con dolores emocionales. El primer estudio fue noticia, en 2011. Parece gracioso, pero hay varios estudios que confirman que efectivamente personas que utilizan y consumen paracetamol por ciertos periodos, tienen o reportan una menor intensidad de la emoción negativa o dolorosa. Como la pérdida de un ser querido, el rompimiento con una pareja romántica. El doctor Pedro Maldonado es neurocientífico. Estudia el cerebro humano. Nos cuenta que el dolor aún es campo desconocido y desafiante, tanto físico como emocional. Cuando uno mira el cerebro de una persona que tiene un dolor emocional o un dolor físico, las mismas partes del cerebro parecen estar activas, de manera que hay una similitud entre ambos dolores. El dolor emocional también se manifiesta como cambio fisiológico en el cuerpo. Como en actividades del corazón, respiración y estado de ánimo. Por eso, un analgésico podría ser efectivo para tratar estos síntomas, aunque claro, con responsabilidad. Sin abusar, obvio, porque son medicamentos que hay que usar con cuidados. Y el dolor de repente no se aguanta. Y ahí, ¿dónde está la herramienta que podemos proponer los profesionales? Y una de las herramientas para el dolor es el paracetamol, así como las herramientas que más se conocen, los antidepresivos, alivian emociones más complejas. Un desconocido descubrimiento científico que podría ayudar a quienes estén pasando por un dolor emocional, aunque siempre la recomendación es consultar a un especialista.